muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de carrion episodio número 4 y bueno si recordáis en el episodio anterior seguimos avanzando por la zona de laboratorios y acabamos adquiriendo un poder que me parece increíble que es el de parasitar a otros seres vivos nos podemos poner en la piel de alguna de las personas y controlarlas para activar zonas donde nosotros no podemos llegar además que se puede cargar a los que hay por la zona abrirnos con puertas de todo con lo cual este poder ya me parece una locura en principio los tenemos todos ya activos no sé si aún se pueden mejorar algunos pero pero bueno vamos a seguir el juego a ver hasta dónde nos lleva pero parece que que no debe quedarnos tanto para para llegar al final vamos a ver cómo vamos venga pues aquí lo dejamos el último día justo aquí que absorbimos a este tío y con eso pues pudimos pudimos acceder a esta zona de aquí vale y desactivar todo esto la verdad vamos a ver ahora en teoría el camino debería ser por aquí me interesaría mucho míralo ya hemos llegado voy a ir con cuidado así mejor a ese que está ahí a ver cuando no mire bien vamos a activar lo ya vale vale genial vale los tengo eh muertos ojo nudo vale pues tenemos una nueva zona perfecto ataque al accionar accionariado va a ser científica bien tenemos una nueva zona que hay por aquí vale por aquí hay algo que hay que activar y hacemos bajar el nivel eh ah ahora podemos ir a esta zona de aquí de la de la derecha vale 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 genial antes de ir de todas maneras quiero mirar que hay aquí vale 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 Y ahora podemos ir ahí. Pero antes me gustaría guardar. Vale, perfecto. Así nos hacemos más fuertes. Ahora sí que podemos tirarnos. Ir por aquí, que esta zona es la que nos faltaba ahora. Base coral leviatán. Vale. Bien. Pero esto ya es aquí. Ya he estado yo. ¿No? ¿O no? Sí, sí que he estado aquí. Vale. Vamos a guardarlo. O sea, me hacían venir aquí. O sea, que entiendo que era para algo. Ah, claro. Porque ahora puedo pasar por todo esto de aquí. A ver. Pero aquí he estado, ¿eh? Yo diría que por aquí he estado yo. Pero el problema es que yo por aquí no puedo ir. A ver. Y esto también está cerrado, tío. Es que es una putada. Ah, pero... Vale, ya está. Claro. Es que todo va... Todo va ligado aquí. Es una locura esto. Pero no puedo hacer nada. Ah, claro. Meterme a través de él. Claro, claro. Qué bueno, tío. Cuidado, ¿eh? Por esto. Bien. Hay como tantos sitios que no sé dónde debo ir. Por aquí he entrado. Vale, por aquí no se puede todavía. Genial. No sé si debo... Si así ya me va bien. Ah, claro. Y ahora desde aquí... Vale, ya lo entiendo. Eh, creo que lo entiendo. Dejo esto aquí. He podido pasar ahí. Y ahora se abre esta. Para poder seguir adelante. Bien. Muy bien. Ojo nudo. Esto ahora lo inunda de agua. Pobre hombre. Bien. Bien. Muy bien. Vale. Una vez le pillas el truco al juego. Es una pasada, ¿eh? Cuesta aprender un poquito primero los... Los patrones del juego. Pero luego ya... Está súper bien. Y ahora qué? Vale. Es todo como... Está muy bien. Pero... Y ahora por dónde paso. No puedo volver a subir el agua. A ver. No entiendo. No entiendo. El problema es que ahora no puedo salir. No puedo volver a subirlo para que suba el nivel del agua. Ya empezamos. Ya empezamos. Ahora tengo activado eso. No puedo volver. ¡Hm! A ver, si esto se llenará de agua, puedo volver a pasar sin problemas, pero no puedo. ¿Estoy dejando algo? No. Voy al punto de control. ¡Qué remedio, tío! ¡Hm! A ver. ¡No! 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 Tenía que haber guardado antes de hacer esto. ¡No! 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 Vale. Vale, creo que voy primero. A ver, déjame una cosa. Lo que he hecho mal. Pero por qué lo he hecho mal. El problema es que luego no puedo. Claro, si es que tampoco puedo hacer nada si voy así. Está muerto ya. No tiene sentido esto. Ah, vale. Que lo vuelvo a revivir, joder. No entiendo nada, tío. Creo que la clave está aquí, ¿no? Ah, amigo. Que podía volver a revivir. Vale, genial. Ahora sí. Claro, pero me lo había comido antes. A ver qué hay aquí ahora. ¿Qué me falta por aprender? Desarrolla cientos de pinchos de queratina letales. Su uso requiere energía. A ver. No sé para qué sirve, pero bueno. Bien, vamos a guardar primero. Esto va a estar bien guardar aquí. Y... Ah, ya hemos abierto. Cuidado. Perfecto. Ya. ¿Qué? ¿Qué? bien guardamos lo de los pinchos no lo acabo de entender mucho pero bueno vamos a intentar ir por aquí primero bien y acordémonos cuidado con estos con mucho cuidado con estos vamos a hacer ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, it's hurt! ¡Bien! 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 Perfecto. Deberíamos ir por aquí, ¿no? ¡Míralo! Aquí está. Me ha dejado esto aquí, pero no pasa nada porque estoy a tope. Tendiendo un puente. Esta sí que es zona nueva. Me faltará aprender cómo quitar estos tornillos que hay aquí, aquí a la izquierda. que no tengo ni idea no sé, algo han de hacer seguro a ver, cuidado, parece que salimos a ver que zona es esta frontera de tierras altas estamos como en las afueras todo esto está cerrado cerrado ah mira, un recuerdo estas cosas no me acuerdo a veces y a lo mejor me he dejado alguno a ver vale, esto es justo cuando encontramos aquí estaba el núcleo pero fijaros que ahora ya los otros dos tíos que van conmigo no están hay como calaveras por ahí parece como si fuera una madriguera o algo de estos bichos a ver, aquí hay algo está cerrada pero hay algo ahí mejor hay que buscar una llave curioso venga, hombre pues seguimos estaba cerrada hostia mal rollo ah, mira, la llave tengo mucho cuidado ahí cuidado ahí va se ha cerrado tío vale, pero veo si esa llave era de allí de eso que he visto antes aquí era recoger pistola aturdidora hombre llevamos arma ahora hostia, que bueno no hay nada más vale no sé si me servirá para para esta máquina o algo uff cuidado me lo he cargado me ha cargado a mí vale lo he matado ya como sea me lo he cargado bien la pistola aturdidora ha funcionado está bien esto que intercala en estos trocillos aquí no hay nada a ver si así averiguamos un poco más qué pasó vale uff esto está chungo no se puede tocar desencadenar no sé para qué para qué servirá esto vale era para abrir la puerta bueno le facilito no muy bien seguimos hostia me puedo tirar es como que busco que alguien me salve no me van a matar estos ya me pueden matar no 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 me matan no me matan puedo entrar al helicóptero no vale como que lo encontramos digo hostia vámonos de aquí no como la última secuencia vale es como que aquí el virus ya los consumió hizo parásito y ahí nos mataron vale no pudimos escapar ya vale 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 ok esto ahora y abre por aquí putadón cuidado una nueva zona o nueva zona y si nueva zona planta nuclear cuidado guardamos bien oigo ruidos todo el rato aquí se puede entrar mira que bien ah desde ahí si que se puede romper esto vale vale esto está roto ahora hemos de hacer que poder entrar ahí a ver que hay aquí está desatado ya lolo somos más grandes no tío nos hace daño esto cuidado vale vale nos hace daño eh cuidadín bueno bueno como tengo aquí vamos a mirar que hay por ahí vale aquí se puede ir por aquí bien estamos desatados tío vale ahora lo bueno es que ahora puedo hacer de parásito venga venga chavales no pasa nada perfecto le abro la puerta y todo bien bien como siempre como siempre por donde ir bien hemos abierto algo conducto que esto debe ir arriba otra vez vale vale bien perfecto perfecto vale aquí para poder hacerlo necesito entrar entrar por algún sitio vale vamos a ir primero a dejar bien a ver primero a este yo no sé si llego vale si este si este no a ver puedo una cosa está pensando a lo mejor a ver nada es demasiado lejos oi wow le ha cerrado vamos aquí a ver a ver qué putada tío ahora no puedo ir por aquí ah por aquí sí qué gracia tío bien 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 jorudo subimos primero aquí como bola tío ala cagar y este también te lo abro amigo uy pero la he cagado no, mira qué bien genial ya hemos abierto uno perfecto a ver como puedo entrar aquí ahora el problema por aquí ya no llego ah por aquí se ha quedado hostia se ha quedado tonto tío el juego ahora había quedado muy tonto el juego bien bien uff cuidado ahí perfecto 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 cojonudo cojonudo pero lo hemos hecho no era importante así que ahora al principio deberíamos poder volver no no debemos volver qué bien por aquí no no puedo volver genial cojonudo estos que llevan yo creo que los que llevan el el joder ya te lo diría los que llevan uniforme entonces pues comer o algo bien por aquí se puede por aquí se puede pero no se puede entonces a ver por aquí que soy muy pequeño tío me van a matar no puedo hacer nada aquí y solo puedo si fuera grande nada posible a ver ah pero por aquí puedo volver ahí bien cojonudo ahora sí ahora sí y además como está guardado lo que yo quería lo que yo quería bien esto por aquí no se puede todavía pero por aquí sí bien bien vale ahora me faltaría para poder activar esto necesitaría ser más pequeño tío otra vez a ver bien vale genial genial está muy bien hecho tío es una maravilla este juego ahora sí bien vamos a buscar la grandeza ya somos enormes ahora a ver cuidado mordos veis esto sí que te los puedes comer genial una nueva bien perfecto y otro más guardamos por aquí no puedo ir puta por aquí sí a ver hostia qué guapo también es agua esto vale 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 qué bueno tío increíble el juego oh mierda mierda estoy muerto uf 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 pero podría haber sido peor eh no me te lo digo bien ala pero fuego a tu madre payaso bien bien a ver vale activamos esto no hay nada más ¿no? por aquí no parece no porque esto es para volver me encanta cuando se hace así como anguilas tío súper guapo aunque sean pequeñas luego se hacen grandes a ver que hay aquí vale por aquí por aquí se puede entrar y salir cojonudo no me dice que tengo que buscar otra manera de llegar vale por ahí a ver mierda vale vale a ver cuando se despiste cuando se gire me va a ver aquí bien ojo nudo por aquí este no puede hacer nada ¿no? ya muerto vale a ver vámonos ¿qué puedo soltar esto? y a ver si ahora si lo suelto puedo activar algo desde aquí sí este a ver espera bien es un poco delicado el control vale vale bajamos esto y se nos abre esa compuerta vale pues ahora ya puedo ir a buscar otra vez eso aunque arriba hay cosas vale vale pero por aquí no se ha vale 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 genial vamos a ver esto bloqueado ¿cómo? no entiendo ¿qué he hecho ahora? bueno seguiré investigando pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio así que nada vamos a dejar por aquí y a ver si averiguo qué tengo que hacer en esta zona porque ahora mismo estoy perdidísimo así que nada nos vemos en el próximo episodio y adiós nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio en el próximo episodio